Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición especial, Andrés Agulla, del Pa Partido, invitado de lujo hoy para charlar de estas semifinales de la UEFA Champions League que se vienen ya. ¿Qué tal? No puedo ni hablar mucho, no quiero ni hablar mucho, no quiero ocupar mucho espacio de este Pa Partido porque es muy especial, lo tenemos a Javier con nosotros, tenemos las preguntas de la gente, vamos a hablar de la Champions, se viene un momento muy, muy particular, semifinales, así que no voy a hablar mucho hoy de lo que es la Champions, de lo que se viene, hoy es día de invitado grande en nuestro Pa Partido. Existían los FAQs, pero se los inventó Mascherano. ¿Cómo estás, Javi? Hola, Fernando, Andrés, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Un placer tenerte acá, semifinales de Champions a la puerta, un campeón de Champions League con nosotros, ¿cómo podemos estar? Mejor imposible. Bueno, me alegro, me alegro, para mí también un placer estar con ustedes. Javi, es impresionante cómo ha ido creciendo la Champions año a año, más allá de meternos ahora en semifinales y de ir hablando de los equipos y de lo que se viene, es en la carrera de un jugador y en las decisiones que toma por ir a un club, por ir a otro. ¿Cuán relevante se ha transformado la Champions? El saber que se van a meter en Champions. Bueno, lo que vos decías, ¿no? Creo que claramente se ha transformado en la competición a nivel clubes que todo jugador quiere jugar. Es decir, cuando yo era muy chiquito, mi sueño era jugar el Mundial y hoy en día los chicos tienen ese sueño, ¿no? De jugar el Mundial, pero también jugar una Champions y, bueno, las decisiones de los jugadores tienen que ver con eso, ¿no? Con cómo hacer, cómo moverme, qué tipo de elección tomo en mi carrera para poder estar en equipos que puedan jugarla. Es así, ha tomado una relevancia terrible y creo que para un jugador de fútbol está al mismo nivel que un Mundial prácticamente. Vos te pones a pensar, Javi, vos llegaste, bueno, a Europa primero con el West Ham, viven esa temporada dramática en la que terminan salvando categoría y luego pasás al Liverpool en un semestre en el que la Champions a vos te tocó directo en los partidos esos que le gusta a todo el mundo ver. No sé cuánto a los futbolistas jugar porque son también de mucho dramatismo los cruces directos. Y esa primera temporada llegas a la final. Sí, increíble, increíble, Fernando. Yo siempre cuento que creo que no tuve ni tiempo de disfrutarlo ni de ponerme a pensar dónde estaba, ¿no? Porque pasé de un club que estaba luchando por no descender a en cuatro meses estar jugando la final de la Champions contra el Milán. Así que fue increíble. Creo que fue todo tan rápido y yo también era tan joven que no tomé dimensión de lo que me tocaba jugar. Después con el tiempo me fui dando cuenta y bueno, por suerte tuve la oportunidad con Barcelona de volver a disputar dos finales más. Sí, a ver, dos finales que además quedan en la historia con dos victorias, con dos triunfos y con dos equipos que han sido realmente históricos, que siguen siendo históricos. ¿Sos un jugador de recordar muchos detalles de los partidos o después de jugar tantos partidos como que se te van olvidando ciertos momentos o ciertos detalles de lo que fue cada una de esas finales? No, no. Lo recuerdo prácticamente todo en más. Si me pongo a pensar un poco, hasta recuerdo el entrenamiento previo, hasta cómo fue planteado el partido en algunos aspectos. La verdad que sí, al final el jugador, los partidos grandes e importantes, es difícil no recordarlos más allá del resultado. Esa primera final que juegan en Atenas, la juegas con un técnico extremadamente detallista, como Rafael Benítez, ¿te forma el detalle de un técnico como él ahora que sos entrenador? Sí, claramente. Es decir, Rafa era un entrenador muy pragmático a la hora de poder plantear los partidos. Y bueno, también era otro fútbol, no era el fútbol de hoy en día, el fútbol ha evolucionado, pero en aquel momento ya los detalles contaban. Y sí, al final te vas dando cuenta que cada partido necesita un condimento diferente, hay matices diferentes y más allá de la idea que vos puedas tener dentro de un equipo, de un modelo de juego, es importantísimo esos matices poder aplicarlos, ¿no? Porque al final es donde vos le podés hacer daño al rival y donde podés minimizar sus, digamos, cosas importantes o sus mejores herramientas. Así que sí, en eso me ha marcado bastante Rafa. Ahora Javier, vos decías, recién ha cambiado mucho el fútbol. Nosotros vimos todas esas finales, nos parecen recientes. Seguís siendo un jugador de alguna forma en nuestras vidas, porque la gente te tiene muy reciente en la memoria como jugador. ¿Cuánto cambia el fútbol en un tiempo que no parece tan prolongado? ¿En qué cambia el fútbol? Bueno, hay que recordar que antes de 2008, 2009, más o menos por ahí, el fútbol, yo digo que no se jugaba tan académicamente. Es decir, sí, había equipos que intentaban jugar, pero que no eran tan radicales a la hora de jugar. En que hablamos que la salida desde atrás, bueno, si había un equipo que no presionaba, se salía, pero si había un equipo que te presionara un poco, era jugar mucho más directo y a partir de una segunda pelota jugar. Los equipos no estaban preparados demasiado para presionar tan alto. Es decir, se hacía una presión en una posición de espera, pero no esto de presionar el saque de arco en una pelota quieta. Eso creo que a través del fenómeno de Guardiola empezó a cambiar. Es decir, vino alguien que implementó otra manera de jugar y a partir de eso hubo entrenadores que obviamente tuvieron que elevar su nivel para tratar de contrarrestar ese modelo de juego. Es decir, me salí jugando, te tengo que ir a presionar y a la que un equipo me presiona, tengo que buscarle la vuelta para salirle jugando. Y eso se fue convirtiendo cada vez en más que hoy naturalizamos que un equipo intente salir jugando desde atrás ante una presión extrema. Lo mismo con las presiones. Creo que era muy difícil encontrar un equipo que presione mano a mano y que su línea defensiva se encuentre en mitad de cancha. Creo que eso hoy en día lo naturalizamos, pero en aquel momento los equipos trataban de defender un poco más atrás, más compacto. Era diferente. Pero bueno, bienvenido sea. Creo que al espectáculo esto le ha dado más valor. Para mí hoy el fútbol es más difícil de jugar. No tengo ninguna duda porque hay muchísimos menos espacios. pero también es más lindo de ver porque uno está todo el tiempo viendo matices y cosas que van cambiando dentro de un partido por estos condimentos tácticos de los entrenadores. Hay tantas cosas que se pueden hablar ahora, Javier, pero te quiero llevar a una línea cronológica. Vos eras futbolista en el 2009. Cuando llegaste al Barcelona, ¿te seguías sintiendo futbolista? Inmediatamente llegaste al Barcelona. ¿Pensaste que llegabas a otro deporte? Totalmente, totalmente. Yo siempre digo lo mismo. El hecho de haber conocido a Guardiola y haber llegado a Barcelona me hizo cambiar completamente mi mentalidad. Es decir, conocí otro tipo de fútbol, inclusive en mi posición. Es decir, yo como volante central toda mi vida me habían recordado de que mis funciones eran tratar de... Recuperar y salir con el de al lado. Recuperar y salir con el de al lado. Totalmente. Y tener la pelota lo menos posible en los pies. Es decir, jugar rápido. Cuando llego a Barcelona, todo lo contrario. Cuando empiezo a jugar rápido, un día me dice, pero no, a ver, si estás presionado, juegas rápido. Si no estás presionado, la pelota se queda con vos. Y a partir de eso empezás a entender, obviamente, el concepto de su fútbol, ¿no? Es decir, buscar el hombre libre. Que al final son conceptos que estuvieron toda la vida. O sea, pero creo que con el tiempo y en esta era moderna se le puso nombres. Es decir, cuando vos te pones a hablar con alguien de edad mayor, te dice, el tercer hombre. El tercer hombre estuvo siempre. Era jugar con un compañero para dársela al libre. Lo que pasa es que no tenía un nombre. Y creo que hoy se ha identificado con un nombre. Bueno, yo siempre digo que para ir hacia el futuro hay que mirar hacia atrás. Hay que mirar al pasado. Y creo que el fútbol tiene mucho que ver con eso. Con mirar constantemente al pasado. Bueno, es tan impresionante que vos te seguís identificando como un volante central y ganaste dos finales de Champions jugando de defensa central. Pero cuando hablas de tu puesto decís, a mí me enseñaron yo como volante central. Y después esa parte de tu carrera. Ahora, vos decís, la influencia de Pepe en el fútbol, en el cambio, en lo que vemos hoy. En ese momento como jugador, te das cuenta que estás formando parte de una revolución y me imagino que te debes generar como una cuestión de, a ver, en el buen sentido, de soberbia, de entusiasmo. Es decir, estoy siendo parte de algo que está cambiando y que está dando resultados. Quizás muchas veces con la dinámica tan rápida es difícil darse cuenta. Pero después, sí, obviamente. Digamos, al final uno cuando juega al fútbol está metido dentro del sistema y todo el tiempo estás consumiendo fútbol y te vas dando cuenta claramente de lo que va consiguiendo tu equipo, de lo que vas haciendo. Sabíamos que era un equipo especial. ¿Por qué? Porque, bueno, tenía jugadores especiales, tenía un entrenador especial y estaba en el club ideal para poder desarrollar eso. Y eso te hace salir a la cancha distinto. Sí, bueno, está claro que nos sentíamos siempre dominador del juego. Pues, como todo, no puedes ganar, perder, pero vos sentías que cuando salías a la cancha el juego lo ibas a dominar vos, lo iba a dominar el equipo por la manera y por la forma que tenía de jugar. En la primera final que jugaste, la segunda que juega Pep, pero Pep ya había pasado por la experiencia de sobremotivar a sus futbolistas cuando jugaron contra el Manchester United en Roma. ¿Escuchaste de eso vos y notaste que Pepo en algún momento quizás les hizo ver otro tipo de acercamiento a la final desde el aspecto motivacional? Mira, fue raro. Te soy sincero, mira, esa final en 2011, bueno, mi caso era bastante particular. yo había jugado prácticamente todo desde la vuelta de octavos con Arsenal, jugué todo, es decir, jugué los dos cuartos, las dos semis, siempre porque había pasado algún problemita con algún compañero, es decir, alguna lesión, alguna suspensión, pero claro, llegamos a la final y estaba todo el mundo, la plantilla estaba completa, estaban todos los que tenían que estar. Puyol es suplente y vos sos titular en ese partido. Claro, claramente pensé, digo, no, llevo a la final, pero bueno, esta no la voy a jugar porque Abidal ya estaba recuperado, Puyol también estaba recuperado, no había, no había sitio y, y bueno, fíjate cómo fue, cómo fue todo eso que el día previo PEP no, no da al equipo, no dice nada y nosotros normalmente el equipo PEP lo daba en el hotel antes de salir al, al, al estadio y tampoco da la charla en el hotel, llegamos a Wembley y armó la charla en el vestuario, así que me enteré hora y veinte antes de jugar la final que iba a ser titular, ¿qué te quiero decir con esto? Que no, que no hubo algo específico en motivar, sí, obviamente es, es un entrenador que, que tiene esa manera de seducirte y tiene las palabras exactas para poder motivarte desde eso, la pasión que siente él por este deporte, pero no hizo nada en especial, sí, nos, 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 motivó comentándonos, comentándonos lo importante que era para este equipo, para nuestro, poder llegar a coronar ahí, ¿no? Porque, claramente ellos habían ganado en 2009, ganar de nuevo en 2011, era marcar un hito en la historia del club y también en la historia de este deporte, sobre todo por la manera que había, o que estaba jugando ese equipo. Javier, y vos que decías recién que te acordás mucho de los partidos, a ver, ¿qué detalles te quedan de aquella final? Arrancan ganando, los empata Rooney enseguida, después aparece Leo, ¿qué te queda en la cabeza así como de puntos importantes? Primero que, de esa sensación dentro de la cancha de más allá de que en el primer tiempo, como vos decías, nos empata Rooney de un dominio total. Y vos tenés que tener en cuenta que el Manchester United era mi máximo rival en Inglaterra. Yo jamás había sentido dominar tanto al Manchester United en un partido, es decir, reducir todas sus capacidades al máximo. Y en ese partido fue increíble porque si volvés a ver el partido los tres del medio más Leo era imposible sacarle la pelota. Era una locura lo que hicieron en el primer tiempo y ya después en el segundo creo que fue uno de los partidos que me tocó jugar a mí por la trascendencia, por lo que significaba que más disfruté dentro de una cancha, es decir, de no poder creer el dominio que teníamos hacia el rival. El Manchester no podía agarrarla la pelota, era una cosa increíble y eso dentro de la cancha uno lo notaba. Durante estos días anticipando tu visita a este espacio del PAS Partido hemos invitado a un montón, bueno, a todos los que se quieran sumar a que envíen preguntas para que te conozcan un poco más que también se hacen su intención por conocer lo que has vivido en tu carrera. Así que escuchamos un par de preguntas que te ha hecho la gente y luego, bueno, conocemos tu respuesta. Acá está la primera pregunta. ¿Qué tal? Buenas Andrés, Fernando y ¿qué tal? Jefecito. Tengo una pregunta para Machen. ¿Cuál fue el partido que más te gustó vivir en Champions? Porque hay muchos partidos épicos como el del Barça PSG, muchos controvertidos como el de Barça-Chelsea, pero ¿cuál fue el que más te gustó y por qué? He jugado, he tenido la suerte de jugar muchos, ¿no? Comenté el del Manchester United porque, bueno, por la trascendencia, por lo grande que era el partido. Obviamente las semifinales contra el Real Madrid en ese año también fueron increíbles, ¿no? Jugar contra el máximo rival y jugarte el goleto a la final de una de una presión esas esas semanas increíbles. Pero bueno, al final las noches de Champions tienen algo especial. Yo disfrutaba mucho de jugar también en Anfield. Jugar en Anfield noche de Champions era casi tocar el sol con las manos. Creo que hay muy pocas cosas que se puedan comparar con eso. Le subo un poco a eso. ¿Qué hace diferente Anfield de otros escenarios? Todo. Todo. La gente, la atmósfera. es que siempre lo he hablado también con gente hoy en día y es un plus. Es decir, en Anfield entras ganando. No me expliques por qué, pero tenés un gol de ventaja todos los partidos y es cómo se vive el fútbol ahí, cómo la gente se mete detrás del equipo para empujar es increíble. Crea una atmósfera que hace que el equipo pueda ir a más y que el rival lo sienta. La realidad es que hay muchos rivales que lo sienten. Hay que ser muy fuerte de personalidad y tener un equipo muy pero muy fuerte para poder no sentir esa presión que genera la gente. Así le decía Mourinho después de aquel gol fantasma de Luis García en las semifinales del 2005 cuando se cruzan con el Liverpool en Estambul Luis García hace un gol que la pelota apenas y presuntamente cruza la línea de gol y Mourinho dijo bueno vas a Anfield y el público como festejó aquello de tal manera el público lo gritó como si era el árbitro sin tecnología en aquel momento que lo ha gritado así es porque tiene que ser. Increíble sí, sí. Es un estadio capaz de dar vuelta resultados y bueno esas noches las disfruté porque además también con Liverpool tuve la suerte de jugar contra grandes equipos es decir contra Chelsea también de Mourinho contra Real Madrid contra Inter de Milán de todos de los argentinos de Ibra de digamos he tenido la suerte de jugar contra grandes equipos ahí y lo he disfrutado mucho. Vamos a la segunda pregunta. Hola Fer hola Andrés hola Mache un gusto soy salvadoreño desde Canadá y pues nada una pregunta para Mache me gusta bueno antes que nada me gusta este programa me gusta este este espacio me gusta saber más sobre la Champions y sobre el fútbol siempre y bueno una pregunta más sobre Mache para Mache es quisiera saber cómo es cómo se vive la concentración en una selección tan top cuando tu propósito es ganarla refiriéndome a la selección del 2014 que llegó a la final del Mundial qué es lo que se van imaginando van partido con partido van mentalizados desde el partido uno a llegar a la final o cómo viene la presión bueno la verdad que como siempre digamos es a la noche el partido llega o tarda en llegar mejor dicho entonces yo era mucho de dormir la siesta para mí era imposible no dormir descansar pero bueno obviamente se vive con una cierta ansiedad esa es la realidad al tener mucho tiempo normalmente entrenaste el día anterior si estás de visitante ese día no no entrenás entonces te levantas a la mañana quizás hay algún alguna caminata con el equipo pero pero bueno tarda en llegar el partido y se vive con una cierta ansiedad siguiente pregunta qué tal un gran saludo a Fernando a Andrés y a Mache tres grandes del 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 fútbol yo solo les quiero hacer una pregunta Andrés y Fernando creo que ya tengo la noción de su pregunta de la respuesta en función de lo que han dicho en el partido así que para Mache qué tanto crees que pesa la historia los títulos ganados la mística en esta fase de semifinales de la Champions sabiendo que que hay tres equipos que son multicampeones de la Champions League y uno que que ha estado hoy últimamente pero que no ha logrado ganarla o sea tú que jugaste en un equipo multicampeón como el Barcelona qué tanto crees que pueda pesar este te digo el nombre los títulos la experiencia es del Real Madrid del Milan y del Inter sobre el Manchester City creo que la historia es un es es un un peso enorme para los equipos y lo puedes ver en muchos hay muchos casos que comproban esto la realidad es que la historia en la Champions campeón los estadios imponentes uno lo dice Javier de de y lo dice casi como lugar común no es que pesa la historia ahora lo gana este van a jugar en este estadio el estadio pesa pero es así de verdad sí sí no claramente que pesa Fernando porque bueno hoy en día hay muchos grandes equipos que quizás no han conseguido digamos que se han construido en los últimos años pero todavía no están o no pueden dar ese paso creo que uno de los que lo ha dado ha sido Chelsea de los menos históricos en Champions pero pero bueno el resto todavía todavía tiene que hacer su camino aprovechemos esto Javier para meternos ya de cabeza en esta semis porque ahí tenés un Real Madrid City que es la representación de esto que estás diciendo un equipo que viene cargado de historia de nombre que no importa muchas veces el análisis futbolístico que hagamos de cómo llega cómo está jugando llega a la Champions y sabés que rinde y enfrente tenés un City que le está faltando ese paso cómo ves esa semifinal bueno creo que lo describiste a la perfección este Real Madrid también es bastante particular porque dentro de su plantilla tiene muchos jugadores que han ganado cuatro o cinco Champions entonces juegan la Champions como jugar en la casa y eso tiene un valor increíble el gran jugador es el que ves en los partidos grandes que se queda la pelota con él que no le quema la pelota y bueno a los Modric Cross le pasa eso a Benzema digamos son jugadores que le dan otra talla al equipo pero también te digo que el City está haciendo su camino es decir semifinales de Champions en los últimos años final de Champions es decir ya no es excepcional estar en estas instancias ya se ha metido dentro de esa dinámica y bueno llegará el momento que tendrán que dar el salto y decir ¿qué le genera el jugador del City esto que vos me decís? porque el jugador sabe que enfrente hay un equipo que tiene jugadores con cuatro o cinco Champions que la pelota no le quema que están en el patio de su casa y vos vos sos jugador del City es decir yo vengo volando mi equipo juega bien estamos cerca de ganar la Premier League pero tenés ese imponderable ¿cómo lo procesa el jugador en la previa un partido? bueno creo que en este caso particular sabes que si al rival lo tenés en el piso no lo podés dejar levantar creo que es jugar todo el tiempo con eso saber que son dos partidos en los que cuando más veas al al del frente digamos al rival del frente dudar o lo veas en una situación compleja es donde más te tenés que preocupar porque en cualquier momento se te puede levantar y preguntarle a Fepo el año pasado ¿no? Exactamente pero el jugador tampoco piensa tanto eso es decir al final tiene que ver con las dinámicas de uno llegar a esta a este tramo de temporada con confianza con con digamos con cosas que te estás jugando importantes como la liga la liga de tu propio país digamos todo eso también es es un aspecto positivo porque te hace llegar fuerte cuando llegas con la plantilla completa y el entrenador puede elegir todas esas esos pequeños detalles hacen que un equipo llegue fuerte después es fútbol claramente y bueno lo que te digo es importante en estos partidos lo mental lo mental es fundamental porque porque dentro de un partido hay minis partidos donde tenés que ir superando situaciones y y bueno y no te puedes permitir caer Javi para quedarnos un rato más en el City nada más y antes de meternos en el duelo de los italianos a Pep Guardiola se le reclama por obligación desde hace una década que gane la Champions porque no la gana desde que gana en el Barcelona impuso sello en el Bayern cambió la historia del City le han puesto un sello de juego al Manchester City vos que lo conoces es una obligación para Pep le presiona en la noche europea para quitarse de encima esa retórica que se maneja alrededor de su carrera a ver el fútbol es como la política o la religión todo el mundo habla y y todo el mundo tiene la verdad eh la la realidad que es es difícil pedirle algo más a Pep eh creo que ha llevado el fútbol a un nivel increíble por lo que comentábamos antes no solamente por cómo juegan sus equipos sino por la obligación que tienen los rivales de estar todo el tiempo intentando cosas nuevas para contrarrestar lo de él eh entonces eh claro eh es es un entrenador tan exitoso es un entrenador que ha conseguido eh evolucionar este juego que todo el mundo eh aprovecha o los que porque la realidad es que en el fútbol siempre eh o nunca mejor dicho vas a conseguir eh el cien por ciento de 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 gente que esté detrás tuyo ¿no? que te apoye pero eh siempre vas a tener gente que que esté criticando eh algo que que no que no gusta eh la verdad que a mí me 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 sobra me sobra con ver a sus equipos yo no no necesito que que gane la Champions me encantaría que la vuelva a ganar porque porque bueno me me encanta como juegan sus equipos y creo que eh cuando cuando vuelva a ganar ganará también el fútbol ¿no? por 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 su búsqueda continua pero pero bueno creo que esto del debate de que se le pide a él mira mira si le pediríamos a todos así si seríamos tan exigentes con todos con nosotros con uno mismo o con uno mismo o con uno mismo sería mucho mejor ahora Javier parece imposible salirse de este partido vos eras volante central jugaste defensa central y en varios partidos medio que por necesidad y urgencia te jugaste de lateral eh ¿cómo cómo enfrentás a un jugador que está tan de moda en este momento y que genera tanto a su alrededor como Vinicius eh sos jugador del City tenés que enfrentar tenés que marcar a Vinicius ¿sabés que Vinicius primero? gambetea es rápido es bueno pero además alrededor de él hay mucho hay mucho ruido hay mucha expectativa y todo el mundo está mirando cómo lo vas a marcar bueno a ver ¿cómo marcarlo? eh no te sabría decir porque son de esos jugadores que si tienen una noche buena un buen día depende más de ellos que de de uno cómo marcarlo esa es la realidad pero pero sí mientras menos espacios le dé mientras hay algo que a Vinicius no le puede permitir que es que que se te ponga de frente y con espacios ahora es fácil y no claramente que no es fácil es fácil decirlo porque también por el estilo del juego del City Vinicius va a tener esos espacios el City no va a cambiar pero sí creo que tiene que que controlarlo y ¿cómo es controlarlo? estar muy cerca a alguien sobre él para evitar que que se pueda poner de frente sí tener mucho cuidado también con que te corra en la espalda siempre tiene que haber ayudas es decir no solamente alcanza con la marca sino tener ayuda cerca para escalonarse cuando pueda en algún momento escaparse de la marca pero bueno son estos lo que te decía anteriormente son este tipo de jugadores que depende más del día que tengan ellos de lo que pueda ser uno ¿no? Pasamos al otro partido al Derby de la Madonina un ambiente bueno que lo habrás podido y lo recordarás también aunque aquello trascendía ciudades cuando se enfrentaron en semifinales Madrid y Barcelona ya una generación después que ya ha pasado Milan e Inter se cruzan en una semifinal de Champions ¿cómo imaginas lo pueden vivir ahora en Milán como vos lo recordás una década un poco más atrás en aquella ocasión en la que se vieron ustedes Barça-Madrid? Nosotros teníamos la ventaja de que había 400 kilómetros de distancia acá está todo metido en el mismo lío ¿no? Bueno al final ya de por sí una semifinal de Champions es muy alta emocionalmente imagínate lo que es un Derby y sobre todo dos equipos que hace mucho tiempo que no llegaban a esta instancia entonces creo que va a pasar mucho más por lo emocional que por el juego en sí el equipo que que sepa jugarlo con más prestancia y que le pese menos va a tener una ventaja y bueno creo que están muy igualados ahora Javier hay un caso que es medio particular también de esto se van a jugar los dos partidos en la misma cancha y eso no pasa nunca afecta cambia qué impacto tiene el hecho de jugar los dos partidos en la misma cancha aunque en uno tenés tu público y en otro tenés el público del rival nunca me pasó me imagino que ellos deben estar acostumbrados porque les pasa en liga también pero bueno también es verdad por más que jugar en tu cancha por más que juegues de visitante es una ventaja porque al final es la costumbre y bueno es como te sentís vos dentro del campo pero bueno jugar con toda la gente en contra también tiene su influencia por el ambiente que genera pero bueno más allá de todo eso creo que va a ser son dos partidos o van a ser dos partidos muy igualados porque también son dos equipos que están en una situación muy parecida esta temporada digamos han sido irregulares en liga le ha costado y han encontrado en Champions ese salvoconducto para mantenerse y llegar a este final de temporada con la ilusión de poder alcanzar un objetivo importante de hecho es increíble que no saben si van a jugar Champions en el año que viene y están peleando por clasificar a Champions en su liga claramente este es el camino más rápido para la próxima Champions para ellos y son tres partidos este es el camino más rápido para la próxima Champions para ellos totalmente 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 Javier nada agradecerte un montón porque nos hayas acompañado yo quiero ir cerrando de a poco nada más vos has jugado ahí estuviste casi cien veces caminando esos túneles que llevan a una cancha y en el momento en el que se escucha el himno de la Champions describime una de esas que te haya dejado con la sensación de decir este es el sueño lo cumplí bueno sí la verdad que fui un afortunado creo que fueron 12 12 temporadas casi completas jugando y y bueno y bueno desde el día previo cuando vas a entrenar a la cancha donde vas a jugar los 15 minutos de que le dan a la prensa para que te te grave todo tiene un sabor especial son muy pocos los 15 minutos también deciles por favor sí 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 es verdad pero pero sabés que cuando jugás la Champions de día algo bueno está pasando cuando el partido empieza de día es porque estás muy cerquita de llegar o estás en semifinales o estás en la final y eso es espectacular yo siempre decía lo mismo cuando tenés la posibilidad de jugar un partido de Champions que sobre todo el calentamiento y el primer tiempo se juega al sol es porque algo bueno va a pasar pongámosle contexto a eso en Europa evidentemente las jornadas importantes empiezan a jugar ya en la primavera cuando atardece el sol se apuesta mucho más tarde y en consecuencia todavía te puede llegar a iluminar todavía es de día sí sí al final ese es el objetivo creo que cuando inicias la temporada es llegar a jugar los partidos que comienzan de día ese nunca lo escuché el gran objetivo es jugar los partidos de Champions de día es algo nuevo siempre se aprende se aprende algo nuevo Javier me sumo el agradecimiento de Fer y en este agradecimiento nuestro el de toda la gente que sigue este espacio del PAN Partido en el cual nos dedicamos exclusivamente a vivir analizar a pensar y a respirar la Champions y nada mejor que alguien que la ha ganado dos veces para que nos nos lleve a vivir lo que es entrar estar en una cancha jugar este tipo de partidos para la próxima te mandamos chaleco mira mira lo contento que estamos que la próxima te toca con chaleco de Champions lo pide mucha gente Javier así que que Andrés lo ofrezca ya es un regalo que tendrías que apreciar y ponerlo ahí al ladito de las copitas de Champions encantado encantado solo entre hinchas de River esto es solo para gente de River muchas gracias Andrés muchas gracias a usted un placer compartir esta charla este momento y bueno sobre todo compartir viejas épocas al final es tratar de recordar un poco ir hacia atrás y recordar un poco lo que a uno le tocó vivir el jefecito te gustaba que te dijeron así nunca tuve problema la verdad que no 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 me molestaba seguía teniendo ya una edad avanzada y seguíamos con el disminutivo pero bueno no pasa nada y los machefax lo fuiste guardando no a mí siempre eso me dio mucha vergüenza la verdad que no le daba demasiada debe haber alguno que te haya causado risa las cosas que se les ocurren se te pierde la clave del wifi macherando la recupera pero bueno también hay que saber que en el fútbol eso de un día para el otro también cambia y como son buenos también son negativos así que no hay que no hay que tomarlos en serio ni de un lado ni del otro hay que dejarlos pasar Javier no vamos a dejar pasar este espacio para de nuevo agradecerte la buena onda el tiempo que nos ha dado la gente creo que ha disfrutado muchísimo escuchar de nuevo como dijo Andrés meternos a partir de tus experiencias ahí ahí donde se jugaron las cosas grandes de este torneo tan maravilloso un fuerte abrazo y gracias gracias a ustedes y espero que que estén bien abrazos a ustedes también nos vemos Andrés en el próximo partido ya para anticipar las semifinales si un placer seguiremos prometiendo más invitados y de este nivel porque el día de la final va a estar con nosotros no sé si se puede decir pero Zanetti va a estar con nosotros ya lo dijimos el Pupi va a estar el Pupi va a estar el día de la final y sabías si se podía decir o no se podía decir no, no sabía pero tengo un Bacherano que me defiende si está mal ahí está ahí está Javier gracias Andrés un fuerte abrazo y ustedes también chau 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 Gracias por ver el video.